El Señor está ahí con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en su nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que desea beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que creer en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino, y lo arrojaran al mal. Si tu mano te es ocasión del pecado, cortatela, porque más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se ataca. Y si tu pie te es ocasión del pecado, cortatelo, pues más te vale entrar ojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión del pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tu cuerpo en el reino de Dios, que será arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere, y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor.